Hay lugares que no conocemos, pero están ahí. Esperando para sorprendernos. Como Ayapel, Córdoba, una ciénaga, territorio ranzar, paraíso de Colombia. Se caracteriza por su fauna y por sus atardeceres. Que no son menos espectaculares que la actitud de los que viven ahí. Dicen que su magia empieza en sus aguas. Porque está bañado con el río San Jorge y la ciénaga de Ayapel. Una combinación de las mejores corrientes, así como su gente. Tiene un reloj del sol que te recuerda disfrutar cada minuto. Con esto y una cerveza Andina Light, en mi mano quiero decirte algo más. Y es que lo mejor de Ayapel ni siquiera es conocerlo. Es saber que lo que viviste ahí es solo el comienzo. De los lugares que seguiremos recorriendo, probando nuevas cosas. Porque Colombia es solo una cerveza. Cerveza Andina Light.